Oscar de los Jons 5, 4, 3, 2, 1 Un diamante bruto brilla con el paso de los alas, cubriéndose con fuerza Día tras día, convirtiéndose en la gema más preciada Dándole un gran valor Un valor legítimo La educación que ha puesto su esfuerzo firme en innumerables escenarios Con su estilo único, hecho por y para su gente Salve mi vida, por Dios, te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Paso a paso Con los pies bien plantados Su música trasciende por todos los rincones Donde sus notas resuenan Convirtiéndolos en dueños genuinos de todos los corazones Que vibran al escucharlos Legítimo Desde que te conocí Te has vuelto parte de mí Legítimo Me da vergüenza Porque todos saben que siempre te amaron No sale duda Ellos ponen sus reglas Y siguen escribiendo su historia Siempre con humildad Originalidad Respeto Y trabajo incansable Los siguen encumbrando a través del tiempo Y los convierten hoy por hoy En el grupo grande de San Luis Aquí están El equipo Legítimo ¡Legítimo! ¡Solo, buenas noches! Y se lleva muchas felicidades Felicidades, segladio Y muchas gracias por invitarnos Por tomarnos en cuenta Desde Mero Rancho La Liberia se la sabe otra vez ¡Legítimo! Policiales a la quinceañera Policiales a la Policiales a la Policiales a la Podría buscar Y dejarlo de cierto Buscando ser asada Y poderte robar Mil y una noches para ti Con tus labios para ti Al dormir Y te llevo un mundo de sueños Que te hagan feliz Podría estudiar para ser astronauta Traerte de regalo una piedra lunar También podría navegar Incansablemente hasta encontrar El tesoro más grande escondido En el fondo del mar Pero llegaría a tardar tu cumpleaños Y no podría perdonármelo Pero ahora darte un abrazo Lo que me cambie aquí en el corazón Es el deseo de que encontre siempre A cada paso la felicidad Y que tu vida llegue en un instante Todo lo que tú quieras alcanzar Podría buscar entre las mariposas Una salida que llevará entre las alas Tu nombre También podría revivir Las hojas mortas de un jardín Y hacerte una alfombra de rosas Que vuelan a ti Pero llegaría a tardar tu cumpleaños Y no podría perdonármelo Y no podría perdonármelo Prefiero ahora darte un abrazo Lo que me cambie aquí en el corazón Es el deseo de que encontre siempre A cada paso la felicidad Y que tu vida llegue en un instante Todo lo que tú quieras alcanzar Pero llegaría a tardar tu cumpleaños Prefiero ahora darte un abrazo Es el deseo de que encontre siempre A cada paso la felicidad Y que tu vida llegue en un instante Todo lo que tú quieras alcanzar Felicidades Hoy en tu día Un reloj Y el aplauso para la quinceañera Felicidades Felicidades Vamos a iniciar con su mañana Y placer esta noche Vamos a iniciar con su mañana Felicidades Legítimo Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día que naciste Nacieron Nacieron Todas las flores Y en la pila del bautísimo Cantaron los ruidos Señores Y a mí me amaneciendo Y a la luz del día Noció Levantate de mañana Mira que ya amaneció Y le damos el aplauso Fuertes aplausos Que se escuche bonito Para nuestra señorita Quinceañera Muchas felicidades Por allá Para la señorita Gladys Le mandamos Los mejores deseos En este bonito Décimo quinto aniversario A todos los familiares Y amigos Que hoy hicieron posible Que nosotros estemos trabajando De este lado Por acá de Socavón Villa de Reyes Le mandamos el puerto Abrazo primo Oigan muchas felicidades A la gente por acá En la mera En la mera Villa de Reyes Por acá para ser exactos En el Socavón Celebrando A nuestra amiga Gladys Muchas felicidades En esta noche A la gente que ya nos está Acompañando Bastantes caras conocidas Así que pues bueno Ya se la saben muchachos Vamos a divertirnos Vamos a bailar Después de haber Escuchado la primera actuación Por allá Los amigos De los indomables De Sedral Vayan preparando Los toritos Al parecer Hay más esquema De pirotecnia En esta noche Todos bienvenidos Puro sabor Puro legítimo ¡Arriba! ¿Cómo se va era? Escuchale que es el niño La Rosa de la Vida Niños Un saludo Vamos a compartir La Laguna Todos los rangelos Como se dora Pero decimos que eres a la pisa Como dice No lo asegura, recién Sotolillo, saludo Andorra Machado, recién Palomas, señor Avaluando alpines, barrio de admirador Villa del Rey, saludo Avaluando alpines, barrio de admirador ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos 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 Papo Panchito Amor, desastrosos, tropilocos Saludos 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 Se rechala ese, sí señor ¡Cibana! Dos ¡Arriba, arriba! ¡Venga, para allá! ¡Demona, con palo mucho! 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 ¡Le mandamos el puerto abrazo en especial para ustedes! ¡Demona, con palo mucho! 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 Tenemos cumbia, cumbia, cumbia Por unos cabellos largos Yo daré toda mi vida Muñequita consentida Quiero tenerte a mi lado Muñequita consentida Quiero tenerte a mi lado Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabellos largos No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabellos largos No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Dime si que tienes novio Pero ya no voy a estarte Como te quiero bastante Te quiero para mi solo Como te quiero bastante Te quiero para mi solo Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabellos largos No importa que yo sea casado No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabellos largos No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero En tu corazón En tu corazón Chona, chona En tu corazón Chona, chona Chona, chona Dime si es que tienes novio Pero ya no voy a estarte Como te quiero bastante Te quiero para mi solo Como te quiero bastante Te quiero para mi solo Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabellos largos No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabellos largos No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero No importa que yo sea casado No importa que yo sea casado No importa que yo sea casado Y también para los tremendos Gutiérrez Ahí nos tenemos presentes de este lado A la gente de La Laguna Eso, a la gente de La Laguna de San Vicente Ahí se los saludamos para ellos El tema de cuando los frijones van Ahorita se lo vamos a estar enviando al compa Alex En esta noche, también que nos está pidiendo Esas canciones, esos temas Ahorita se lo vamos a estar cantando Pero Mickey, continuamos Vamos a seguir avanzando Vamos a tratar de mandar una enorme felicitación En especial para el compa Rubén Oliva Que está de manteles largos, está cumpliendo años Le mandamos el fuerte abrazo por parte de todos sus amigos Vamos a tratar de complacerlos por allá En unos instantes con los temas que nos están solicitando Dígame A ver compa Jabón Hasta el cielo El tema de mi novenario Perrón Ahorita se lo vamos a estar cantando A ver los frijoleros Lo de siempre, los sorting para renderlos de Machado La gente por allá de la ex hacienda de Gogorrón Ahí recibe a los saludos En grande, ahí viene el tema de la buena vida Sí señor, a los que andan piseado A la gente de la fábrica de Melchor Para el compa Casco Ahí se los saludos, hermano Hola mi primo, un saludo en especial para los rojas Que nos acompañan en esta noche Le mandamos el cordial saludo También para Fernando Martínez Para Oscar Mejía Para Joel Reyes Y para Alejandro Acosta Que nos acompañan en esta noche Vamos a tratar de complacerlos por ahí De los temas A recinta del Mirador Un saludo en especial para ustedes Dígame A la gente por acá de Saucillo Que nos esté acompañando, hermano Agarre a su pareja A los dios, reproducciones Dos Arriba A la gente por acá de Saucillo A la gente por acá de Saucillo A la gente por acá de Saucillo El lucero que nace al oriente El testigo de nuestros amores Cuando sale la luna pendiente Que termina la cita de amor El lucero que nace al oriente El testigo de nuestros amores Cuando sale la luna pendiente Que termina la cita de amor El lucero que nace al oriente El lucero que nace al oriente El testigo de nuestros amores Cuando sale la luna pendiente Que termina la cita de amor El lucero que nace al oriente El testigo de nuestros amores Cuando sale la luna pendiente Que termina la cita de amor ¡Súpermano! ¡Río! ¡Suspermano! 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 También los sombreros Arriba de los solteros Arriba los que venimos solteros Sombreros, arriba Sombreros, arriba Sombreros, sombrero Vamos Vamos en el escenario Eso dice La receta de Calera, saludos Para Comina Maya, saludos Se le flore La receta de Calera, saludos La receta de Calera, saludos La receta de Calera, saludos Para los hermanos de Grupo Nativo, saludos Saluditos ¿Dónde está el grito de la gente que vino a ver a Grupo Legítimo? La receta de Calera, saludos 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 La receta de Calera, saludos